El ejército mexicano, lo único que hemos recibido de ellos son agresiones. Lo único que hemos recibido por parte de nuestro gobierno es intimidación. El miedo que ellos quieren que tengamos, el cual ya nosotros ya no lo tenemos. Con la detención del comandante hemos hecho muchas acciones de bloqueos para... Una, que nos regresen a nuestro comandante, que nos lo liberen. Dos, que en la cuestión esta que sucedió, perdimos a un niño de 12 años de edad. Eso es lo más triste y lamentable, que el gobierno nos haya matado a un niño de nombre Idilberto Reyes García. Eso es lo más lamentable. Que el mismo gobierno, que la policía federal, que los aparatos de gobierno nos reprendan. Eso es lo más triste. Para ello hemos, nosotros, hecho un documento para la opinión pública. Este, y nuestro ejército mexicano, juntamente con la policía federal, arremetió, tiró a civiles. Civiles que se estaban tomando un refresco en una tienda, en un hotel, y dentro de ese hotel matan a un niño. Para ello no hay palabra alguna. No tenemos palabras nosotros para poder decir al pueblo de México, o para poder decirle a las familias. ¿Sabes qué? Este, te mataron a tu hijo, este, por estar viendo televisión. Y eso lo hizo, este, la policía federal, y eso lo hizo, este, los... El ejército, el ejército. Entonces, hemos hecho un documento, este, y al cual le voy a dar lectura. Antes de dar lectura, este, aquí en este, en este pueblo de San Diego y Chayacalan, se encuentran gentes de la comunidad indígena de San Juan Huizontla, se encuentran, este, la comunidad indígena de Santa María de Hostula, se encuentran compañeros de Cualcomán, se encuentran compañeros de Chinicuila, se encuentran compañeros de Coahuayana, y nos encontramos los compañeros que somos de aquí de Hostula. Al pueblo de México y a los pueblos del mundo. Al alto comisionado para derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 1. El pasado día 19 de julio del presente año, alrededor de las 10 de la mañana, el comandante general de la comunidad indígena de Santa María de Hostula, y coordinador de las autodefensas y comunitarios de los municipios de Aquila, Cualcomán, Chinicuila y Coahuayana, Semiíver Díaz Cepeda, fue detenido por integrantes del Ejército Mexicano y las Fuerzas Ciudadanas en la población de La Placita, municipio de Aquila, Michoacán, y trasladado en helicóptero a la ciudad de Morelia. Es necesario señalar que lo anterior se hizo con traición, pues, antes había sido citado por el gobierno, horas después nos enteramos que es acusado de portación de armas exclusivos del Ejército, y por la quema de palpelería electoral. Dichos cargos son absolutamente falsos, y la acusación de portación de armas no permitida resulta ridícula. Un mero pretexto para privar de la libertad a nuestro compañero, afectar la organización de la comunidad y favorecer los intereses criminales de los caballeros templarios. Punto número dos. Unos minutos después, la comunidad de Ostula estableció retenes a lo largo de la carretera federal número 200, a la altura de San Diego Chayacalen, el crucero de Ostula, el Duin y la Iztapilla, quedando dentro del terreno de la comunidad, tres pelotones de soltados federales pertenecientes al batallón número 86, destacamento en Morelia, mismo que falsamente se hacían pasar como el batallón número 65, y que estaban amedrentando a la población al mismo tiempo que al compañero S.M.I. Verdía era detenido. Gracias. Gracias.